Síndrome de Sjogren El síndrome de Sjogren es un trastorno del sistema inmunitario. Este se reconoce por tener los ojos y la boca secos. El síndrome de Sjogren afecta primero las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en los ojos y la boca, lo que da como resultado menos lágrimas y saliva. En el diagnóstico, la mayoría de las personas que padecen esta patología son mayores de 40 años, aunque cualquier persona puede sufrir de este padecimiento. El síndrome de Sjogren afecta a las personas que tienen uno o más factores de riesgo reconocidos, entre ellos. Edad El síndrome de Sjogren se diagnostica generalmente en personas mayores de 40 años. Sexo Las mujeres son las más propensas a padecer el síndrome de Sjogren. Enfermedad reumática Es frecuente que las personas que padecen el síndrome de Sjogren también tengan una enfermedad reumática, como artritis reumatoide o lupus. Es frecuente que las personas que padecen el síndrome de Sjogren Es frecuente que las personas que padecen el síndrome de Sjogren